Vamos a empezar por esta esquina. Empezamos aquí con el código secreto, un juego que todo el mundo conoceréis, así que no hay nada más que decir. El Nuts, un jueguito de cartas. Bueno, esto sí que puedo ir haciéndolo para que lo veáis. Bastante entretenido, la verdad. Muy simplón, tampoco tiene mucho. Tenemos por aquí el Dipsy Adventure, un pequeñito juego Push or Luck. Aquí se esconde este virus. Tampoco hace falta decir nada más sobre él. Rolling Ranch, un Roll and Ride. Aquí tenemos el bolsa de patatas. Y al lado, pues bueno, más jueguecitos pequeños como pueden ser el Age of War y el Poké Tops. Este es pequeñito, pequeñito, pero está bastante, bastante entretenido. Bueno, un 3 en raya. Todo el mundo sabe jugar. Vale, seguimos. Aquí tenemos el Blitzkrieg. Un juego bastante peculiar para ser de la Segunda Guerra Mundial. No pretende ser un wargame complicado. De hecho, es sacar fichas de una bolsa e intentar conquistar mediante un track de diferentes campañas. Pues nada, conquistar los diferentes escenarios. Aquí el Aventura Z Lovecraft. Uy. Este es de las últimas adquisiciones. Me apetecía mucho tenerlo. A ver si consigo meterlo, si no, lo dejo fuera. Ahí está. Me apetecía mucho tenerlo y la verdad es que me está gustando. Me parece bastante entretenido. Tetriarchia. Un juego que me encanta. Otro jueguito de cartas. Este es del ilustrador del virus. No recuerdo su nombre. Pero bueno. Juego de cartas sobre dinosaurios. Extinción. Aquí tenemos el Zombies. De cartas. Juego que no me gusta nada, la verdad. Lo voy a dejar aquí fuera mientras. Un juego que sinceramente me aburre bastante. Aquí arriba veis esto con la gomita. Que es el Caravanal Oeste. Este lo tengo así en formato print and play. Porque en la pandemia abrieron archivos. Pusieron un montón de archivos gratuitos. Algunas editoriales. Y este era uno de los juegos que había. Y yo aproveché, me lo descargué. Nada, le he echado pocas partidas la verdad. Jekyll vs Hyde. Un juego que... Bueno, tenéis un pequeño vídeo en el canal. Si queréis echarle un vistazo. Aquí tenemos Los Inseparables. Y ahí al fondo. Aunque no se ve demasiado. Está la expansión a la orden. Un juego también que me gusta mucho. De cartas. Se podría decir... Push your luck también se podría decir. Bueno, es que tampoco es que sea atentar a la suerte del todo. Pero bueno, es cooperativo entre todos. Tenemos que intentar sobrevivir a la guerra. Y sí, tiene mucho de suerte. Porque te tienen que salir las cartas buenas. Así que... Podría ser un push your luck, sí. Design Town. Otro push your luck con deck building. Nada, un jueguito muy chulo. Muy original, la verdad. Y que ocupa nada. Son cuatro cartas. Bueno, cuatro no. Pero ya me entendéis. Y a jugar. Dungeon Rider. De hecho tiene un modón solitario. Que eso también está bien. Dungeon Riders. Otro clásico. Aquí tenemos el Zombie Kids. Un juego que me gusta mucho, la verdad. A pesar de ser infantil, me mola un montón. Otro de zombies por aquí. El Hit Zeta Road. Este también me mola un montón, la verdad. Sobre todo el diseño del juego. La Juego Ileda me gusta. Las mecánicas son muy simples también. Pero eso de la subasta y cómo está hecho el juego. Es que el juego está muy chulo, la verdad. Es un juego que me gusta mucho. Aquí tenemos el Overbook. Un jueguito, podríamos decir, de puzzle. ¿No? Sí. Mediante las cartas que te salgan, tienes que ir, bueno, que te salgan o que elijas tú. Tienes que ir colocando a los pasajeros en tu avión e intentar echar a los menos posibles. Si no, te van a quitar puntuación. Bueno, seguimos por aquí arriba. Un jueguecito de carreras. Vector Race. Otro juego que me encanta, la verdad. Juego sin tablero de carreras. Un día de mercado. Cajote bastante alto. Un juego que todavía no he jugado, sinceramente. Lo tengo porque lo vi muy barato. Y era un juego que me apetecía tener, pero todavía no he conseguido jugar, reunir a, yo que sé, a cuatro personas. Por lo menos, para poder jugarlo. Porque, si pone de dos a cinco, pero sinceramente me apetecería jugar a más de dos. Flick'em Up de Dove Winter. Un juego de la saga Flick'em Up, ¿no? Está también el de, el del oeste. Pero bueno, este es del universo de Dove Winter, que me apetecía más tenerlo que el del oeste. Spookies. Otro push or lag. Así, infantil. Lanzar dados, intentar subir todos los pisos que podamos y conseguir fantasmas. Y cuantos más fantasmas, pues más puntos podremos tener. Señor de los Anillos, de Nizia. Un poquito toca Eter, ya tiene 20 años el juego. Pero me sigue encantando, la verdad. The Walking Dead. Bueno, un juego simplón, de zombies, del universo de Walking Dead. Bien, le he hecho unas partidas y sinceramente, pues bueno, un jueguito. Tampoco es que sea, que se te vayan a caer los pantalones, ¿sabes? Por jugar este juego. Por jugar el de arriba, sí. El Twilight Struggle. La Guerra Fría. El que cubre, vamos, cubre 40 años. Un juego para dos jugadores. Bastante pesadete, ¿vale? Porque dura bastantes horitas. Pero bueno, es un muy buen juego. Arriba tenemos el Inventores Legendarios. Nada, este también me apetecía tenerlo, más que nada, por las ilustraciones. Es un motivo. Y porque me gustó el que tuviera, ¿cómo se dice? Un librito aparte, con las biografías de inventores e inventoras. Y eso está bastante bien, la verdad. Porque hay muchos y muchas que no puedes conocer, obviamente. Dead of Winter. Juegazo de zombies. Mutant Chronicles. Juego de miniaturas coleccionables. Este todavía no lo he jugado, ¿vale? Este me lo pillé hace muy poco, porque estaba rebajado el 90%. Y dije, mira, no pierdo nada por gastarme 3 euros. Además, como veis aquí, tienen figuras y todo. O sea que, por 3 euros está muy bien. Raxon, otro juego basado en Dead of Winter, como el Flick'em Up. Bueno, en este lo que tendremos que hacer es intentar evacuar la ciudad antes de que la infección, pues bueno, se expanda más. Carnage. Juego de batallas malo-bestia, por decirlo así, entre todos los jugadores. Y es intentar destrozar y barrer del terreno al ejército rival. Happy Peaks. Un jueguito económico que me gusta mucho, la verdad. Hay que decirlo. Arriba tenemos el 2GM Tactics. Un juego de cartas táctico de la Segunda Guerra Mundial. En el que hay un tablero, ¿vale? Donde vamos a ir colocando las cartas para poder mover las tropas y tal, hasta que podamos conquistar el punto enemigo. Arriba el For What Remains, Streets of Ruin. Juego también de combate táctico. De escaramuzas. Del creador de los 2 jueguitos que veis aquí. Undaunted Normandy y Undaunted North Africa. Bueno, tampoco hay mucho más que decir de los Undaunted. El North Africa todavía no lo he jugado porque estoy jugando la campaña del Normandy. Y voy por escenario 7, lo estoy jugando con un amigo. Él está con el bando alemán y yo con el americano. Y estamos intentando hacer la campaña, cada uno con el mismo bando. Y vamos por el 7. Así que cuando avancemos un poco más, ya nos meteremos con el North Africa también. Que me apetece un montón. Y bueno, esto es la parte de juegos más modernillos, por decirlo así. No tan clasicotes como podría ser esto que os voy a mostrar ahora. Pues esto es a lo que me refiero yo como clasicotes. Un 1, un Party & Co. Está aquí el Trivial de Friends. Un Happy Hour por aquí. No sé. También, ¿esto qué es? Cartas del 1 por ahí. También, aunque no aparezca aquí, falta el Beber Vende. Tenéis un vídeo en el canal sobre ese juego. Y nada, eso es un juego que ahora mismo no tengo aquí. Se lo ha llevado mi pareja, pero bueno. Que también pertenece a la colección. Y con este plano general, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y os mando un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!